El Centro Científico Tropical es la primera organización no gubernamental fundada en Costa Rica dedicada a la conservación de la naturaleza. Con más de 55 años de trayectoria, busca aportar por medio de sus proyectos e investigaciones al desarrollo sostenible en la zona tropical. En 1972 fundó la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde y en las décadas siguientes adquirió otras tierras en distintas zonas de vida para dedicarlas a la conservación e investigación. Actualmente cuenta con su propia red de reservas privadas, compuesta por la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, la Reserva Biológica San Luis, la Reserva Forestal Quéladi y el Refugio de Aves Alexander Scotch Los Cucingos. Por medio de cada una de sus reservas ha participado en la fundación y mantenimiento de los corredores biológicos Pájaro Campana, San Juan La Selva y Alexander Scotch. En el cumplimiento de nuestra misión de la generación, divulgación y aplicación del conocimiento, nos hemos enfocado como una prioridad en el cambio climático. Tenemos datos de más de 40 años de clima, de precipitación que nos están llevando a convertir la reserva también en un centro de investigación internacional en el cambio climático. Con este conocimiento, una de las áreas más importantes en la que esperamos el impacto es en las comunidades aledañas a nuestras reservas naturales y los corredores biológicos. La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde es la de mayor peso dentro de la red de reservas por su tamaño y por los muchos servicios ecosistémicos y sociales que genera para el país. En aproximadamente 4.500 hectáreas, concentra más de 3.000 especies de plantas incluyendo alrededor de 500 tipos de orquídeas y más de 370 especies de animales que se distribuyen en cuatro distintas zonas de vida. Desde este sitio, se le dio a conocer al mundo el primer caso de pérdida de una especie por causa del cambio climático. Se han desarrollado, entre otras iniciativas, tres programas permanentes dedicados a la investigación, la educación ambiental y la atención a los y las visitantes. El programa de investigación gestiona diversos procesos enfocados en la generación de conocimiento sobre la dinámica del bosque nuboso en Monteverde y su biodiversidad. En promedio se llevan a cabo 30 investigaciones al año. En estas investigaciones apoyamos a investigadores nacionales e internacionales al mismo tiempo que generamos nuestros proyectos propios de investigación promovidos por el Centro Científico Tropical. Dentro de la reserva se encuentra el monitoreo del Quetzal, el monitoreo de herpetofauna, el proyecto Ojos sobre el Quetzal y el cambio climático, así como parcialas permanentes de monitoreo. A través del programa de educación ambiental buscamos crear conciencia en la población acerca de la importancia de promover las buenas prácticas para vivir en armonía con la naturaleza. Hemos interpretado algunos de los resultados de estudios que se han realizado en el programa de investigación para que todas aquellas personas que no tengan una formación científica puedan comprender lo que está sucediendo en el ecosistema del bosque nuboso de una forma mucho más clara y simple. Actualmente estamos trabajando con 12 centros educativos con alrededor de unos 400 estudiantes en promedio hablando sobre temas muy variados. Puede ser cambio climático, puede ser manejo de residuos, ahorro adecuado del recurso hídrico, o toda la problemática ambiental que se está dando con respecto a la pérdida de especies por diferentes factores. El objetivo del programa de atención al visitante es generar calidad de experiencias y transmitir esa mística de la conservación por medio de información sobre el bosque nuboso, cambio climático, cómo minimizar impactos no solamente en esta área protegida, sino en otras áreas alrededor del mundo, regalar un poquito de nuestra cultura tica, esa pura vida que nos representa, por medio de la venta de servicios y la venta de productos, pero también aportar a la economía local por medio de la generación de empleo. Este 2019 estamos esperando alrededor de 105.000 personas, lo cual es una responsabilidad muy grande, ya que son 105.000 oportunidades de sembrar la semilla de la conservación. Esta reserva ha sido pionera en conservación y turismo a lo largo de su desarrollo. Fue la primera área de conservación privada en Costa Rica en tener un plan de manejo propio. Cuando el país comenzaba su explosión turística a inicios de los noventas, la Reserva Monteverde ya recibía más de 50.000 visitantes al año, y también fue cofundadora de corredores biológicos en su zona de impacto, con el fin de involucrar a las comunidades en los esfuerzos de conservación. La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICL es una herramienta diseñada principalmente para incrementar la capacidad de gestión de las áreas protegidas, pues significa que entre mejor sea la gestión de una área protegida, mayores y mejores resultados en la conservación de la biodiversidad vamos a tener. Ser parte de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza era un paso natural para la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, por la actitud visionaria que hemos mantenido desde 1972, cuando nace la Reserva. Fortalecer aún más el conocimiento técnico y científico que se ha venido generando en los últimos años, y por otro lado, generar conocimiento en el área social, esto enfocándonos en el área de impacto de la Reserva. Con esta oportunidad, el programa de investigación tendrá un papel muy importante al señalar que el éxito de la conservación radica en el involucramiento de las comunidades y sus habitantes. Por otra parte, al estar incluidos en la Lista Verde, podemos ampliar nuestro rango de acción hacia otros grupos de interés, de manera que podamos ayudar a crear una conciencia ambiental y también generar un cambio de actitud para así disminuir, en cierta manera, los impactos negativos que se puedan producir en el bosque. Eso trae consigo dos grandes retos. Mejorar la infraestructura con la que estamos recibiendo los visitantes y reforzar los procesos de mejora continua, manteniendo un equipo de calidad. Pertenecer a la Lista Verde no solo impactará positivamente la satisfacción de nuestros visitantes, sino que generará oportunidades de crecimiento a las comunidades aledañas. Me dieron la oportunidad hace 11 años de poder laborar y trabajar y comercializar mis productos ahí y ha sido un apoyo importante hacia mi parte. A nivel local, el que tengamos esa ventana, el país hacia el mundo, con ese reconocimiento, ese galardón de la Lista Verde, da a la gente que se dedica a trabajar con turismo las oportunidades de poder crecer en sus actividades diarias. Sin duda, nosotros en el Ministerio del Ambiente y particularmente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación usamos constantemente el área protegida como un referente técnico y la colaboración entre nosotros y el Centro Científico Tropical es una colaboración muy estrecha. A nombre del Gobierno de Costa Rica, pues nuestra gran satisfacción y nuestro apoyo incondicional a la gestión que hace el Centro Científico Tropical. El solo hecho de participar en este proceso es beneficioso para nuestra reserva y para el Centro Científico Tropical, ya que nos ubicaría una vez más como una organización pionera en el manejo de los recursos naturales. Lo vemos como un impulso para nuestro país y nuestra región centroamericana, ya que contaríamos como región con la primera reserva privada a nivel mundial en ser parte de la Lista Verde de la UICN. Somos un gran equipo de trabajo que está listo y comprometido con el desafío de entrar en la Lista Verde de la UICN y con cada paso adelante en este proceso estamos más convencidos de que lo vamos a alcanzar. Si usted desea más información, visítenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!